Una de las mejores jornadas de su campaña olímpica protagonizó el equipo grés, conformado por los hermanos Benjamín y Cristóbal Gressárens, tras anotar su primer top-tem y clasificar en el puesto 14 en el inicio de la tercera fecha de la Copa del Mundo ISAF, International Sailing Federation, que congrega a los más destacados especialistas de la vela olímpica en la bahía de Jaires, Francia. Los navegantes de la cofradía náutica del Pacífico se ubicaron 14, 10 y 21 en las regatas inaugurales, totalizando 24 puntos negativos, un descarte. De esta forma se convirtieron en los mejores sudamericanos del torneo, por delante de los experimentados argentinos Yago y Klaus Lange, que marchan en el puesto 16. Al equipo grés todavía le restan tres jornadas y otras nueve pruebas, hasta el sábado 25 para completar su primera participación en el actual formato de Copas del Mundo, a las que ahora se clasifica por resultados en los eventos emblemáticos.